Ahorrar un 75% en la cuenta de la energía eléctrica es posible y la Municipalidad de San Clemente lo hizo a través del recambio de su sistema de iluminación pública por uno más eficiente e inteligente. A través de un sistema de telegestión, los municipios podrán operar a distancia la intensidad de la luminosidad que entregan en los espacios públicos. Es el primer proyecto del país instalado con telegestión, lo que permite que tal vez los usuarios de la Municipalidad puedan gestionar las luminarias y controlarlas a través de los smartphones, iPad, a través de un servidor. Entonces eso más o menos es lo que se llevó a cabo en este proyecto. En el Maule San Clemente Pionera, el sistema le permite encender, apagar o regular la intensidad de las luminarias LED en la medida que sea necesario, ya sea por seguridad o por propia necesidad de las personas, lo que en el caso de los espacios públicos de uso masivo pueden funcionar a plena potencia. La experiencia ha sido bastante buena, realmente los proyectos de iluminación hoy en día ya tienen como una importancia mucho mayor en tema de, tal vez el beneficio de los espacios públicos, mejorar también el entorno sustentable. Pensando en el alto beneficio que este moderno sistema representa, la Cámara Chilena de la Construcción invitó a sus socios estratégicos, como las direcciones municipales de obras, el Servio, Vialidad, entre otros sectores ligados al área, a conocer este sistema y cómo su aplicación mejora la seguridad, la eficiencia y aporta a contribuir en la protección del medio ambiente, al ser una tecnología amigable. Nos preocupa mucho este tema y es por ende que vamos a traer muchas de este tipo de charlas que permitan a nuestro sector, a nuestros empresarios poder aprender, adquirir herramientas y poder mejorar sus procesos constructivos. Hoy día tenemos gran presencia también de las municipalidades, de las direcciones de obra, que son quienes evalúan y preparan los proyectos y nos parece que es sumamente relevante que ellos también conozcan este tipo de tecnologías que nos permite desarrollarnos mejor como región. Esta tecnología podría ser parte de los nuevos proyectos habitacionales, tomando en cuenta que permite mejorar la gestión de los municipios, su economía y aporta la seguridad y protección del medio ambiente.